muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a continuar con price prison architect no es nuestro juego de nuestro juego en el que nosotros vamos a ser los dueños y vamos a gestionar pues una presión una prisión en este caso de mujeres bien antes de nada yo también quiero recordaros que este juego lo voy a dejar voy a dejar un link en la descripción en el cual vaya a poder comprar el juego a un precio bastante bastante razonable porque hoy concretamente estaba a 138 es decir un euro 38 es decir es un juego que realmente merece la pena el precio que le pongan es decir normalmente lo pueden poner por 20 euros que realmente se vendería perfectamente no en esta ocasión está por un euro y medio por lo cual el juego es y lo vaya bien lo vaya a ir viendo poco a poco es una auténtica pasada o lo vaya a pasar muy bien y no defrauda a nadie bien qué es lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a empezar a hacer hoy vamos a hacer un bloque de celdas no entonces tenemos ahí una aquí vienen los nuevos supuestamente viene una solamente vale bien lo he puesto lo he puesto en rápido más que nada por el tema del dinero para ver si así ganamos más dinero porque realmente no creo que tengamos ni demasiado problema con el tema de las fugas entonces me lo puedo medio permitir personal que es lo que pasa que nosotros ya hemos conseguido desbloquear el tema del conserje por lo cual vamos a poner aquí unos cuantos conserjes cinco conserjes vale que os parece para que vayan limpiando toda la cárcel vamos lo antes lo antes lo antes posible de hecho dónde están los conserjes están tienen que estar limpiando no sé por qué no a vale están aquí vale mira mira cómo limpian la cocina si es que son unas máquinas cuando quieren son unas máquinas el tema está en por qué no se les ve en ningún otro lado si son personal es personal eso es lo único que yo no no veo yo demasiado bien es decir tienen que estar los guardias los guardias son los que realmente tienen la vigilancia luego los cocineros parece que también pero bueno los hilos y por ejemplo estos que son es personal al fin y al cabo no por qué no porque no aparecen el tema está en que luego yo tengo cuatro guardias y la verdad que me gustaría que fueran más la verdad que me gustaría que fueran más pero bueno ya está venga va vamos a ver un personal exhausto bueno eso no es mi problema aquí tenéis una sala de reposo que es de dos paredes de narices bien qué es lo que pasa que estamos ganando 172 al día no eso cada hora nos van dando algo no cada hora nos van dando un poquito de dinero pero dónde vamos a colocar las celdas yo diría que las vamos a colocar aquí este pasillo este pasillo en verdad no va a ser un pasillo sino que van a ser las propias celdas lo he estado pensando así porque porque las celdas van a dar al interior de hecho el interior es un poquito esto no me gusta no vamos a ver vamos a ver esto qué es lo que esto no me esto no me cuadra a mí esto no me cuadra a mí nada esto lo vamos a tirar de esto va a ser un problema a ver esto de aquí es todo aquí tiene que estar cerrado y esto lo tenemos que tirar a ver si nosotros hacemos así sin cimientos hormigón bloqueado dice que está bloqueado porque a ver esto tiene que desaparecer esta valla tiene que desaparecer por lo cual vamos a hacer que desaparezca la valla esta desaparecida demoler paredes vale y todo esto también ahora lo que pasa es que esto se supone que va a quedarse como si fuese una zona aire al aire libre y eso tampoco me interesa eso lo vamos a lo vamos a verificar ahora espérate si nosotros le damos a paredes le damos a hormigón y completamos la estructura vale por aquí o más no por aquí está bien oh shit aquí 1 2 3 4 5 6 7 vale está como está como siempre el problema va a estar en lo siguiente tenemos que ampliar es que el problema el problema va a ser el dinero el dinero el dinero va a ser el problema tío y es que tampoco quiero yo a ver vamos a hacer otra cosa que también vamos a poner lo del tema del cableado eléctrico vamos a llevarlo hasta aquí hasta el final el dinero el dinero ya está pulido entero ya eh el dinero ya está pulido ya no se puede hacer nada más vale hay que mejorar la calidad no vale bien eso no es problema primero vamos a ir a por los uy y esto ah si me gusta bien esto lo quiero cerrar y esto lo quiero abrir vender materiales a ver no pero es que me va a vender no vender me va a vender eso que es justo lo que no quiero que vendan ve espérate a ver mmm demoler paredes esta pared demolida vale y una valla aquí y vosotros podéis mover porque está esta puerta aquí que tiene que ser de un guardia que tiene que venir aquí para abrirlo vale vale dentro de lo que cabe es más o menos lo razonable que yo quería bien entonces vamos a seguir demoliendo las paredes ya así que vamos a dejar esta parte nada esta parte esta parte se va a derrubir claro 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 esta puerta esta puerta ya no hace falta entonces demoler paredes desmontar objetos desmontar objetos muy bien entonces lo que viene siendo la sala de patio la vamos a ampliar lo hemos hecho bien no si todo esto va a ser patio muy bien todo esto es patio que eso era lo que yo quería el tema de las farolitas estas a ver mover aquí mover aquí mover aquí mover aquí y luego vemos el resto que siga corriendo el tiempo más que nada es por el dinero es que el dinero es el problema que yo realmente tengo aquí ahora mira a ver yo no sé este guardia este guardia espérate personal este es el jefe vale 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 perfecto entonces también me hace falta crear otro despacho bueno es que esto 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 del tema del dinero es que es una faena espérate vamos vamos a continuar a continuar ahorrando pasta los presos por ahora todos están contentos y felices a ver a ver cuando 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 un espacio de 6 1,2,3,4,5,6 aquí es donde tiene que ir el otro espérate mover 1,2,3,4,5,6 aquí 1,2,3,4,5,6 aquí tiene que ir el otro a ver cogemos movemos 1,2,3,4,5,6 aquí y tú mover ya lo sé yo 1,2,3,4,5,6 y aquí vale entonces esto ya esto ya contento un foco el foco este lo vamos a dejar aquí no o este lo vamos a vender yo creo que este este lo vamos a desmontar y esto lo vamos a vender 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 objetos madre mía madre mía vamos a ver yo lo que yo quiero es más dinero más dinero más dinero más dinero es igual a más presos por lo cual al final vamos a centrarnos ya en hacer lo del tema este esta parte yo creo que tiene que estar lista vamos a crear este tipo yo creo que vamos a crear un pasillito un poco más estrecho ¿vale? esto va a costar pasta ¿vale? pero da igual queremos hacerlo así tres mil y pico tío va a costar una pasta ya te lo digo yo fondos insuficientes lo sé fondos insuficientes pero que no me dejan ni intentarlo ¿no? madre mía pero si no me vais a dejar hacer nada tío no me vais a dejar hacer nada uff que mal que mal pinta esto vamos a ver vamos a ir vendiendo cosillas de estas vender objetos todo lo que a ver esto que son cancel a estándar nada vender 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 objeto vender objeto vender objeto vender objeto vale uff que mal vamos con el dinero que mal vamos con el dinero si señor con el tema del a ver ¿cuántos cabrían aquí? ¿cuántos cabrían aquí? que tampoco yo quiero mira tenemos tenemos los ingredientes yo creo que están bien están ahora cocinando el tema está en que todo esto van a ser prisiones ¿no? vamos a ir ya creando si es que me gustaría a mí y si para intentar abaratar los costes ahora no es que esta zona esa zona central me gustaría que fueran áreas comunes de luego de algún tipo de taller o lo que sea entonces esta parte esta parte es que tampoco la quiero utilizar demasiado joder quiero crear ya el primer bloque de celdas tío eso es lo que yo quiero vamos a ver subvenciones vamos a coger la subvención y así ya venga va la voy a coger ¿vale? 20.000 nos vamos a dejar una pasta enorme tío pero bueno ya está hormigón hacemos así venga va venga va nos la jugamos luego el muro de hormigón por aquí tracatram vamos chicos a trabajar justo esa bombillica no sirve de nada yo creo que sí yo creo que nos va a dar aparte dice presos para liberar 3 en libertad condicional también tenemos que cumplir con eso ¿vale? aumenta la capacidad a 15 presos eso es una cosa que vamos a hacer ya esto era lo que yo quería entonces vamos a coger podríamos sacarnos un diré si añadimos un corredor de la muerte a la prisión no es mala idea bien quiero quiero un acceso quiero un acceso al patio por lo cual vamos a crear también un pasillo demolemos paredes esta pared es demolida es que este acceso me resulta muy 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 chiquitín no muy no 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 me convence no me convence que salgan por ahí los presos tío no me gustan las ratoneras esas o si no lo se no no me convence no me convence a mi esto en absoluto pero bueno es que de verdad que no me convence es que los espacios así tan cerradicos en una cárcel tío de verdad que no 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 me mola no me mola entonces venga vamos a construir esto demoler la pared esta y esta tú ahí te vas a quedar encerrado por bobo vale ven a ver uno dos dos tres cuatro cinco a la de quinta vale uno dos tres cuatro y a la de aquí a la de cinco uno dos tres cuatro cinco no uno dos tres cuatro aquí el catraplón uno dos tres cuatro a la de cinco uno dos tres cuatro y a la de cinco uno dos tres cuatro a la de cinco uno dos tres y cuatro vale perfecto entonces vamos a colocar ahora lo de lo que vienen siendo las puertas de la cárcel por aquí muy bien y vamos a colocar las salas celdas esto va a ser una celda 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 bien ¿qué es lo que nos piden? cama y retrete pues venga cama y retrete para todo el mundo objeto cama a ver la cama la vamos a colocar aquí el retrete ahí más escondillo vale vamos a hacer vamos a hacer lo del tema del clonado vale el lavabo con había uno con espejo espérate a ver había uno que tenía un espejo donde está este lavabo con espejo vale bien entonces el lavabo con el espejo espérate lo vamos a poner aquí a ti espérate que te vamos a desmontar 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 no espérate mover 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 ahora mover aquí vale después en lo del tema de los objetos hombre esto es una celda pero tampoco hace falta aquí maltratarlo de tal manera vale entonces vamos a colocarle un poquito una librica este bonita ¿no? esto como está puesto así ¿no? una sillica o algo así también ¿no? a ver una 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 silla una silla también para la ¿qué más le podríamos poner a esto? a ver si nosotros ponemos celda podemos ponerle cajones radios telers le podríamos poner su propia ducha también una cuna ah criterio elegante un ventilador hombre yo diría que esto esto ya bastante bastante lo hemos puesto bueno sí lo que sí vamos a poner la ventana la ventana la ventana grande a ver aquí a ver espérate 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 porque vamos espérate lo de esto sí que lo vamos a colocar así venga va ventana ventana que lo estábamos haciendo muy bien aquí 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 y aquí vale después podemos utilizar lo del tema de clonación entonces nosotros cogemos te permite seleccionar un área de la prisión copiarla a ver vamos a ver no no yo quiero yo quiero a ver cómo era esto de clonar tío cómo era lo del tema de clonar tío a ver recepción no era herramienta te permite seleccionar un área de la prisión copiarla y colocar la copia clonada tal y cual botón izquierdo a ver luego botón izquierdo con el ratón de otro lugar vale entonces si yo quiero copiar yo quiero copiar esto hey a ver vamos a ver salas no esto clonar y yo déjame seleccionar esto vale ahora 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 vale y ahora vamos a ir llevando de mientras el agua ya que tenemos por aquí la corriente vamos a llevar el agua el agua es un problema ya vosotros ya lo sabéis el agua tiene que llevarse quiero llevarla visible por los pasillos vale bajo tierra si hace falta y luego lo que vienen siendo las tuberías ya las vamos repartiendo vale así que os parece aquí van a entrar uno dos tres cuatro cinco seis siete presos me haría falta crear el otro área que poco a poco irán irán apareciendo ya tenemos siete presos de mínima seguridad ahora mismo estamos con los de mínima seguridad también nos están dando menos menos dinero por ello pero la verdad es que bueno dentro de lo que cabe el próximo día hay tres presos en libertad condicional eso también lo tenemos nosotros que crear lo del tema de los juicios y demás pero bueno los juicios más que juicios son las revisiones venga vamos bien ya falta poco ¿no? 11 faltan 12 y 13 vamos ahí vale ya tenemos las 13 vale entonces aumenta la capacidad a 15 presos vale entonces ya tenemos ya tenemos ya tenemos ya tenemos 13 vale podríamos meter esto ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué no pone lo de celda? salda salda celda ahí está sí sí está sí está puesto vale vale el caso nos estamos quedando sin dinero lo sé lo sé pero también estamos ahora vamos a ganar más dinero así que no te preocupes tú por esto no te preocupes tú por eso me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta cómo ha quedado esta parte y cómo podríamos hacer para esta parte de aquí quiero crear una a la más ¿no? me gustaría tener una a la más a ver vamos a ver que yo me aclare faltan dos espérate vamos a parar un momento el juego porque seguro que lo conseguimos ya seguro que lo conseguimos ya tenemos las dos opciones o metemos unas camas más en cada en cada una de las celdas en dos celdas metemos una cama más y seguro que tendríamos ya los 15 los 15 pero la verdad es que no no quiero hacerlo así y la idea es duplicar duplicaríamos esto aquí a la inversa no no yo diría que no yo diría que esto va a ser como el ala A ¿vale? pero el ala A puede ser muy grande ¿qué os parece? pero el tema está en que no tenemos dinero ese es el problema entonces podríamos ¿de cuánto lo estamos haciendo? de 1 2 3 4 por 1 2 3 4 5 ¿no? aproximadamente ¿no? 1 1 2 3 4 5 6 6 6 por 4 ¿no? 1 2 3 4 6 por 4 ¿qué pasa? ¿están roncando ya? entonces si nosotros cogemos los cimientos entonces tendríamos que hacer lo de esto sería 6 o sea que serían 4 y luego hemos dicho fondos insuficientes tío no me dejan ni crear ni una tía que que patético qué patético tío entonces ¿dónde metemos más camas tío? ¿metemos más camas aquí en el dormitorio este? ¡madre mía como roncan! quiero meter un par de celdas ya rápido en plan guay ya ya ¿literas? compremos un par de literas a ver a ver litera sí sí no está mal entonces vamos a hacer lo siguiente entonces si metemos y si y si y si y si vamos a hacer lo siguiente esta la vamos a mover aquí y vamos a comprar una litera ¿qué os parece? objeto lo de la litera nunca me lo había yo planteado ¿sabes? pero venga vas aquí venga dale caña a ver si viene antes del del amanecer 500 euros lo que viene siendo la litera cama vieja no a ver que la litera no sirve tío no sirve no sirve no sirve mal idea mal idea tío de verdad que no sirve una litera tío a ver cama cama colchón espuma cama cómoda cama ataúd cama vieja vale pero no va cama 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 vale entonces esto por aquí esto lo desmontamos que se den prisa no me va a dar tiempo tío no me va a dar tiempo vender objeto perdemos dinero y todo tío kamal kamal no me va a dar tiempo igualmente dicen que que no que no nos estamos quedando sin dinero ya tenemos 13 de 13 vale ahora ya si que vamos a ganar dinero vale ahora si el problema está en lo siguiente que seguimos gastando 13 mínima seguridad 13 ya pero aquí hay para 14 no a ver hay 4 5 6 7 8 9 ya se lo que está pasando ya se lo que está pasando estas celdas en vez de ser celdas tienen que ser dormitorios y tiene que haber un banco ¿no? espérate vale ahora tenemos 15 2 presos no pueden asignarse a una celda comal oh ostras ¿por qué? porque vienen con vienen con vienen con bebés ¿no? entonces lo del tema este por ejemplo de las alas ¿no? dice había 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 celda provisional guardería a ver dice mesa para servir mesa pequeña banco pequeño cuna esterilla de juegos cuidado cuidado tío cuidado que vienen dos con niños tío esto es un problema eh cuidado 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 porque yo esto yo no 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 yo no lo sabía entonces estos vienen con niños pero entonces lo que viene siendo tengo que crear una guardería sala de actividades para reclusos con bebés pero pero el tema está en que en que esto me van a exigir a mí que tenga una cuna en la cárcel por ser es decir en su en su en su celda a ver acciones a ver si me lo puedo quitar tío aislamiento escoltar enfermería no mínima seguridad no registrar celda registrar bloque de celdas sentencia dos años tío a ver vamos a ver no pueden asignarse a una celda a ver si yo pongo por ejemplo aquí cuna si yo pongo aquí por ejemplo una cuna a ver a ver qué ocurre ahora a ver esto acciones asignar guardia registrar registrar no luego había otra acción no había había que cogerla vale a ver si con esto esto era suficiente si entonces esta ya está no hace falta que sea guardería hace falta que sean con guardería o lo que sea esto es lo que a mí me preocupa mucho 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 esto yo no lo contaba entonces guardería dice mesa para servir mesa pequeña banco cuna esterilla de juego vamos vamos a hacerlo por partes vale vamos a crear aquí un área chiquitita un área en plan chiquitita ahora que tenemos 22.000 tenemos una pasta ahora un poquito más interesante venga vamos a vamos a hacer madre mía tío venga baja esta zona gimnasio gimnasio me lo ponen como gimnasio tío tú de verdad estás tonto o qué vamos a ver no le hemos dado nosotros a guardería no tú sigue vacilándome tú sigue vacilándome aquí la verdad a ver pared de hormigón vamos a rodearlo vamos a ponerle una puerta vamos a ponerle la puerta de la cárcel esto es que yo no tengo ni idea de cómo va tío de verdad y luego dice mesa para servir ojo a ver mesa para servir ojo en objetos por favor mesa mesa para servir toma vale mesa mesa banco pequeño venga va mesa mesa pequeña banco pequeño vale vale que más una cuna eso lo tenemos fácil porque ya tenemos por aquí una la cogemos la movemos y la ponemos aquí de hecho como son dos vamos a poner dos cuman mover joe 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 tío aquí venga va a la esterilla de juego venga objetos esterilla esterilla de juego aquí bueno vamos a ver qué es lo que pasa a ver mesa para servir pero si está aquí ah vale que es más no hay presos asignados para comer en este comedor como que no vamos a ver entonces eso significa que no se se nos escapa algo más vale dormit celda familia esto era esto era esto era lo que queríamos era una celda claro que sí lo que queríamos era una celda familiar es que no lo había leído antes tío como he estado yo que no lo he leído rodeado de paredes interior cama colchón retrete cuna alcachofa de la ducha vale y entonces lo que acabamos de crear de la guardería bueno pues ahí está la guardería igualmente como tenemos dinero más que de sobra vale como tenemos dinero ahora más que de sobra vamos a ampliar un poco esta zona que era lo que nosotros queríamos y vamos a hacerlo así venga va vamos a construir los cimientos hormigón no tanto vamos a ir poco a poco una cosilla así vale venga va todo el mundo corriendo que si no nos ganamos nos ganamos hemos conseguido al final lo del tema pues sí lo hemos conseguido lo de los 15 presos al final lo de los 15 sí lo hemos conseguido pero aún así no me voy a quedar satisfecho hasta que no terminemos bien de ponerle a estas buenas mujeres la habitación que se merecen vale entonces vamos a que vayan construyendo esto igualmente como el flujo de dinero está siendo bastante bueno así vamos ganando más pasta nos estamos en 13.000 13.700 vamos bien vamos bien que vaya construyéndose esto poco a poco 13.800 la idea la idea va a ser la siguiente la idea va a ser un corredor de la muerte la verdad es que lo del corredor de la muerte no está mal pensado lo del corredor de la muerte no estaría mal a ver esto que es a ver tu contable está casi cruzando la frontera de lo legal moverá moverá todas tus cuentas oficiales negocios tasa de impuestos tu impuesto se reducirá del 1% ahorrará un total de 3 dólares de impuestos cada vale guay pero es que no tengo no tengo suficiente verdad que no no incentivos aprovecha la iniciativa removemos del gobierno para recompensar diariamente por cada bolsa de reciclaje que haya recogido ah pues no es todo eso tampoco da nada mal vale vamos a ir poco a poco vale esto ya está hecho ¿no? muy bien venga vamos a poner el tema de la luz luz que vaya bordeando esto vale bien el kit de la cuestión va a ser este este es el pasillo entonces ahora lo que vamos a hacer van a ser construir las celdas el problema está en esto a ver 1 2 3 4 5 y 6 vale 1 2 3 4 5 6 7 ¿vale? porque así quedamos en el interior 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 perfecto hasta el final podríamos ganar más dinero lo sé lo sé lo sé lo sé 1 2 3 1 2 3 4 y el quinto 1 que me muero vamos a ver 1 2 3 4 y en la quinta 1 2 3 4 madre mía me está saliendo me está saliendo sin querer de puta madre tío venga muy bien esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí ¿qué es lo que pasa? que aquí vamos a crear la sala y va a ser celdas familiares vale vamos 4 4 4 4 vale está muy bien vamos a crear en un principio no estas 4 estas 4 las vamos a dejar familiares estas 4 las vamos a dejar familiares entonces ¿qué es lo que hace falta? cama vale guay objeto cama cama retrete cuna y alcachofa de ducha vale entonces la ventana también la vamos la ventana también la vamos a añadir 1 2 3 y 4 vale ¿qué más? alcachofa de ducha también le hace falta a esta bella mujer entonces lo del tema de tema de ducha y demás lo vamos a dejar por aquí ¿no? venga va tema de ducha aquí sumidero sumidero aquí abajo luego también había dicho retrete como siempre por aquí luego lo del tema del lavabo tío eso siempre va a hacer falta esto aunque no aunque no lo pongamos así como el lavabo con espejo hombre sobre todo si estamos aquí en una cárcel de mujeres esto es esto es fundamental vale entonces todas estas son las cosillas que hacen falta y luego falta la cuna la cuna aquí ¿estaríamos ready? sí parece ser que sí estaríamos ready entonces ahora sí que vamos a utilizar otra vez lo del clonar ¡ajá! una diez y tres muy bien no hay guardería accesible no me digas estas tontericas vale que no a ver no hay ¿cómo es que no hay? no hay guardería accesible de esta celda la celda a ver espérate estate quieto desde esta celda las celdas familiares necesitan una guardería para que puedan comer los reclusos y qué mierda crees que te he puesto yo aquí no hay celdas no hay presos asignados para comer en este comedor como entonces como espérate 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 lo del tema de la muerte eso lo vamos a hacer vale pero a mí no hay guarderías accesible desde esta celda las celdas familiares necesitan una guardería chacho ¿tú sabes que esto es una guardería? a ver espérate 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 desmontar la puerta tirar la puerta no no yo no entender yo no entender no hay presos asignados para comer en este comedor pero si es que primero para no hay guarderías accesibles de esta no hay guarderías accesibles desde esta celda las celdas familiares necesitan una guardería pero tú te escuchas cuando hablas tío de verdad tú tú eres consciente de que esto para mí es una esto para mí a ver vamos a ver yo no lo entiendo vamos a ver y dónde está la otra mujer a todo esto tío a ver aquí hay una que se está quejando la otra se habrá muerto ya no ya directamente o qué dice hay un preso sin asignar ya no hay celdas libres para este recluso tío vosotros 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 me estáis tomando aquí el pelo tío vosotros me estáis tomando el pelo ¿qué es? no hay presos asignados para este comedor tío pero tú estás tú estás bien de de lo que viene siendo de la cabeza ¿sabes? no sí a ver os voy a poner un laberinto y os vaya a cagar a estos tío vamos a ver emergencia registro no pasar lista tío vamos a ver dice aquí aquí lo que pasa es que también está fallando lo de la cuna espérate a ver vale porque este ya se habrá quedado registrado ¿no? no hay guarderías espérate aquí hay aquí hay una aquí hay una chica yo creo ya aquí tiene que haber una chica vale que por eso esta no se está quejando pero lo del tema de la cuna ¿por qué? ¿por qué lo del tema de la cuna no me han dejado ponerlo tío? a ver vamos a ver cuna una cuna aquí aquí y aquí coño que tampoco es tan complicado vamos a ver y no es que no me lo creo a ver vamos a ver cogerme un guardia un guardia por favor tú ven para acá a paso ligero a ver quieto para a ver a ver a ver si viene a ver si viene esta es la otra ¿vale? que yo psicólogo necesario para mostrar las necesidades vale guay y yo yo quiero yo quiero dice no hay guardería accesible desde esta celda ¿tú estás tonta? ¿tú estás vamos a ver yo esto yo no lo entiendo a ver que tampoco está tan lejos ¿sabes? lo que viene siendo la guardería la guardería no está nada lejos bueno chicos lo vamos a dejar por aquí y el próximo día el próximo día lo vamos a investigar un poquito mejor la verdad voy a investigar un poquillo por mi cuenta el caso del dinero por lo menos lo llevamos bien ¿vale? es la primera vez que tenemos celdas con celdas con bueno pues familiares nos falta ponerle el agua a lo mejor también puede ser por ahí vamos a ver vamos a poner por aquí un poquillo de agua vamos a verlo vamos por curiosidad es que no creo pero bueno es que tío es que no hay no hay nada no hay ninguna puerta que realmente impida el es que no hay ninguna puerta tío que impida eso vale no hay guardería accesible desde esta celda tío es que no no entiendo no entiendo realmente eso de accesible es que necesita acaso que esto esté pegado que no lo entiendo y no hay presos asignados es que tampoco tampoco hay mucho más ¿sabes? que es una prisión de 19 reclusos que tampoco hace falta esto ya que no que no que no me que no lo compro que no lo compro no lo compro esto ¿eh? ¿cómo lo hago yo? celda familiar guardería armario de la limpieza chicos no 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 lo entiendo no lo entiendo libertad condicional esto también hay que ponerlo exportaciones no lo entiendo no lo entiendo no hay guardería accesible no hay guardería joder que risa tío vale vale las celdas familiares necesitan una guardería para que puedan comer los reclusos puede que lo que esté fallando sea la cocina puede que lo que esté fallando sea la cocina vamos a hacer una prueba vamos a hacer una pequeña prueba es que no sé si es que no no estoy yo del todo seguro de todo esto tío eh y esto es lo que y este es el problema porque al final nos vamos a gastar una pasta nos vamos a gastar una pasta en algo que realmente eh no va a servir ¿no? entonces vamos a suponer es que tío vamos a suponer que esto lo lo pongo aquí justo al lado ¿vale? para que hagan así tacatrán es decir que tampoco esto es ninguna maravilla porque todo esto yo lo quiero poner de celda es decir pasillo celda pasillo celda pasillo celda y hacer aquí como una especie de bloque el problema está en que es que la guardería está lo suficientemente cerca como para que no dé por culo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a coger lo del servicio del clonado este voy a clonar todo esto y lo voy a copiar aquí vamos a verlo bueno chicos esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo en el próximo capítulo es decir no no lo vamos a dejar hasta que no descubramos que es lo que pasa posiblemente haya que añadir una cocina porque por eso no me importa crear aquí lo del tema de la guardería porque luego por donde se ha ah por aquí corre guardia corre hostia una fuga tío y yo que se me escapan todos pero por favor que lo estáis haciendo tío vamos a ver vamos a ver vaya bueno pues se me han ido casi todo herido bueno encima es que nosotros tenemos también lo del tema de madre mía se me ha escapado por aquí pero tío pero que clase pero que clase de gilipollas soy yo cerrar esto ya joder tío vaya mierda cerrar ya esto y yo que estoy nervioso ahora no me convence esto está bien o no no me convence tío porque no tiene el mismo color que todo lo demás no me convence todavía esto pero que no me convence no me convence esto pues hasta que no se termine no no que no me convence que esto no ahora sí ahora sí me convence vale dice no hay presos asignados vale entonces ¿cómo hago yo entonces para la asignación esta? vamos a ver régimen no política subvenciones programas programas de personal finanza evaluación anda que sí inicio inicio fugas en las últimas 24 horas nos pega una penalización de dos paredes narices reclusas todas de baja de baja baja tareas nada curar presos y abrir la puerta cerrada a ver no hay presos asignados para este comedor que no que no me convence tío que no no lo compro esto yo no lo compro chicos luego vamos a crear aquí una mini cocina y a ver si con esto se soluciona todo hasta luego señor leprende lo que no lo compro lo es así no lo compro